Señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos a este Tiempo de Televisión en Directo. 9 y 1 minutos de la noche en Canarias. No sé qué pasaría en una democracia sana y en un país, sin duda, más democrático que el nuestro. No sé cuánto tiempo tendría que pasar para haberse obligado a presentar su dimisión. Pero Ángel Víctor Torres ya sabemos que mintió flagrantemente en varias ocasiones. Miren ustedes esta fotografía, porque es la fotografía que acredita, por si con el audio en el que habla con Coldo de las perritas que entran y de las perritas que salen en las cuentas de los amigos no nos había quedado claro, que Ángel Víctor Torres tenía una relación muy cordial con Coldo García. Tan cordial como para agarrarlo del brazo como lo agarra y saludarlo tan cariñosamente en compañía del ministro Ábalos. Por tanto, nos mintió a todos los canarios. Por tanto, la pregunta que les hago a esta hora de la noche es ¿qué tiene que pasar en este país para que un político se haga cargo de su responsabilidad? ¿Qué tiene que pasar en este país para que un político dimita? Y sobre todo, ¿qué tiene que pasarnos a los canarios para reclamar lo que en justicia es nuestro? Claro. Pan y circo decían en la antigua Roma claramente, y nunca mejor dicho hoy lunes con la selección española en el Rodríguez López, pan y fútbol. Para eso sí llenamos el estadio. Para eso sí se llenan las calles. Entonces, tenemos que hacérnoslo mirar, qué noveleros somos y qué poco nos importan las cosas de verdad, lo sustantivo y las cosas del comer. No va a pasar nada. Y es triste decirlo, pero no va a pasarle nada al ministro Torres, que ahora ya empezamos a entender más cosas de los motivos por los que fue premiado con un ministerio, con el cargo político más alto al que puede aspirar un tipo nacido en Arucas. José Alberto Díaz Esteban, buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Tarife, buenas noches. Buenas noches. Pongan otra vez, por favor, la imagen, compañeros, y me gustaría que me digan, si me encuentro equivocado en algo, da la sensación claramente de que ese no es un saludo normal de un presidente a un escolta, a un asesor que no conoces de nada, que acompaña al ministro. Da la sensación claramente que estamos ante un asesor de un ministro con el que tienes muy buena relación, con el que tienes mucha confianza y con el que, entre otras cosas, estás hablando por teléfono de las perritas que entran y que salen en las empresas de los amigos de Colto. ¿Puedes poner la foto otra vez? Sí, claro que sí. Porque la foto... Volvemos a poner la foto, cómplice. La foto es significativa, porque en la foto están dos personas de organización, claramente. Una es Ábalos, aquí a la izquierda la imagen. El otro creo que se llama Jorge Tomás, diputado palmero del Partido Socialista, muy vinculado a los cargos de organización del PSOE en Canarias. En el centro de la foto, Ángel Víctor Torres, y a la izquierda Ángel Víctor Torres, no solamente conoce a Colto, es que mira cómo le coge del brazo y le acaba de dar la mano, o se la va a dar. Yo creo que la comunicación no verbal y hasta Colto sonríe, es clarísima. Bueno, pues ante esto, yo creo que lo que toca es preguntarle al señor Torres qué día, a qué hora, en qué rueda de prensa va a dar el comunicado de dimisión, no solamente por todo lo que hay detrás, sino porque ha mentido claramente a todos los canarios y a todos los españoles. Es una foto de la que hemos tenido conocimiento hoy y es la foto de que hay caso, evidentemente hay caso, porque lo que están dando a conocer algunos medios de comunicación se certifica con esa imagen que estamos viendo ahora mismo hace un ratito en pantalla. José Alberto, miembro, por cierto, de la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias, ¿cuál es tu opinión? A mí la foto, sinceramente, ni es nueva ni me sorprende. Esa foto no la habíamos conocido públicamente, el gran público no tenía constancia de esa foto, de hecho, si hubiéramos tenido constancia de esa foto, incluso el propio Ángel Víctor Torres no nos hubiera contado que solo se vio en una ocasión con Colto García en el Parlamento, que precisamente ahí es donde está otra mentira absolutamente constatable. Nos vino a Canarias, a decir, en una rueda de prensa, al lado de la señorita mejor premiada con tan poco hecho en la política de ir a fierro, que venía a Canarias a dar explicaciones porque podía mirarnos a todos con la frente alta y la mirada limpia. Y tararí que te vi, y tararí que te vi en tanto y cuanto nos dijo que se encontró con Colto, poco menos que en los pasillos del Parlamento, que lo saludó de aquella manera y que por eso se había olvidado, que sí que es verdad que tenía una pequeña cita en el Parlamento, que se lo habían confirmado sus asesores, pero claro, que era difícil de entender. Bueno, podemos comprar ese argumento. Ahora bien, es que estamos viendo ya no solo que se hablaban por WhatsApp, que ambos se intercambiaban mensajes por WhatsApp, que se intercambiaban audios, mensajes en los que el presidente se afanaba por demostrarle a Colto García que estaba manos a la obra en sus temas y en los temas de sus amigos empresarios. No, es que estamos viendo, como bien decía Tarife, imágenes de complicidad con una forma en la que agarra la mano de Colto y tira de su americana, que eso no se lo hace siendo presidente del gobierno de Canarias a nadie que no sea coleguita. Digo que ni es novedosa ni es sorprendente en el sentido de que conocíamos ya una relación que está acreditada no por dines y directes, sino por un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que por otra parte no es extraña, lo extraño sería negarla, que es lo que se ha hecho hasta hace muy poco, pero veíamos efectivamente, Jorge, este diputado Palmero, era el secretario de Organización del Partido Socialista Canario en ese momento, y José Luis Ábalos era el secretario de Organización Nacional del Partido Socialista. Más allá de ello, todo el mundo sabía y se ha acreditado que Colto García era mucho más que un asesor o que una escolta, era la longa mano de Ábalos para hacer ejercer y dictar, UCASES, mandatos a las federaciones regionales del Partido Socialista. Por lo tanto, esa parte no me sorprende, lo que era sorprendente hasta ahora era el ataque de amnesia selectiva que ha tenido en algunas explicaciones el señor Torres, al que, insisto, nosotros, yo personalmente, le pedí explicaciones hace más de dos años y pedimos una comisión de investigación hace más de dos años, y si me contestó hace más de dos años, no solo que no había nada, que no había caso, que todo se había hecho bien, sino que todo aquello era fruto de mi mente calenturienta. Así, tal cual, así se me contestó en el pleno del Parlamento de Canarias. Esto, más allá de lo que uno pueda pensar de que no va a pasar nada, yo sí creo que van a pasar cosas. Lo que pasa es que no a corto plazo, porque aquí las responsabilidades políticas se confunden con las responsabilidades penales, y hasta que haya una condena parece que no se asumen responsabilidades políticas, cosa que es un error y que por eso hay una comisión de investigación. En cuanto a la cita en el Parlamento, en realidad, Torres negó haber tenido ninguna reunión con el señor Díaz Tapia, que es uno de los cuatro mosqueteros, junto al señor Araldama, de toda esa trama, de la denominada trama Coldo, que cada vez es más la trama Ávalos, y que no le ponía cara. Eso fue lo que dijo realmente. Se demostró que, efectivamente, sí tuvo esa reunión, más de una reunión, porque en realidad, y más allá de una foto que a mí me parece como muy ilustrativa, pero sí, lo que no es novedosa... Es tan ilustrativa como la otra foto comiendo en el cangrejo Feliz Aqueo, en el cangrejo Colorado, que se llama de Fuerteventura, en la que está con el asesor fiscal del que se mamó las perras de las mascarillas. O sea, es una fotografía, creo que, absolutamente elocuente, de la gran farsa y de la gran mentira. Pero es ilustrativa, pero lo que digo es que no aporta más información después de lo que hemos sabido, y de las conversaciones, de los whatsapps y de los audios, que consta... Hombre, no, viene a hablar, es una gota más. Es una gota más que rebosa. ...la gravedad, porque se constata el grado de confianza, y de no solo que se conocían, sino que le interpela por una operación muy en concreto y por el pago a laboratorios Megalab, en concreto se llama la empresa, del que se interesa y le comunica al presidente del gobierno, uno le encarga unas gestiones para que se hagan efectivo unos pagos. Luego, efectivamente, esto no es una relación fruto de la salida. Al final, lo que estamos hablando aquí es que es de un político que era presidente del gobierno de Canarias y que hoy es ministro del gobierno de España, nos ha mentido a todos los canarios y les ha mentido a todos los españoles. Esto en otra época, en este país, era un abandono de la política. Era una dimisión o un cese en algo tan grave. Estamos hablando de uno de los mayores casos de corrupción de la pandemia en la que está implicado el señor Ángel Víctor Torres y que ha querido dar muestras de que no tenía nada que esconder y de que era el primero que hablaba y nos estamos dando cuenta que es todo lo contrario, justamente. Que está hablando para mentir. Que ha necesitado salir a la palestra para intentar ocultar la verdad. Que está saliendo a chorros a base de mensajes de WhatsApp, audios, fotos instantáneas que van apareciendo, pero que al final demuestran todas el conjunto que el expresidente del gobierno de Canarias nos ha mentido. Y vuelvo y repito con toda la buena intención que no se me suele atribuir. Yo no voy a pensar que Ángel Víctor Torres ha robado. Yo no estoy diciendo en ningún momento que Ángel Víctor Torres haya robado. Pero, si no has robado, ¿qué necesidad tienes de mentir? Si no has hecho nada malo, ¿por qué mientes? Porque ha demostrado la necesidad de salir a la palestra permanentemente. ¿Por qué esa necesidad de salir ahora sabemos que para mentir? Pues, desde luego, el comportamiento es muy sospechoso. Yo no digo que haya metido la mano en la lata del cofio. Pero, excusatio non petita, accusatio manifiesta. Es que, más allá de meter la mano o no, está la responsabilidad invigilando. Porque lo que está claro es que estaba al frente, no solo del gobierno, sino del comité de gestor que daba las órdenes de compra y venta. Y, por cierto, una novedad a última hora, no quería interrumpirte, Carlos, pero lo han anunciado hoy. El presidente del Senado ha tenido que anunciar la citación a Javier Hidalgo, el hijo del presidente Pepe Aviones, porque no se le consigue citar porque se está escondiendo por dos veces en la comisión en el Senado. ¿Y qué tiene que ver el señor Hidalgo en esta materia? Pues es otro de ese clan que permitía negocios millonarios, entre otros, el rescate de Aire Europa y la recuperación o no de un dinero, no solo en España, sino en Venezuela. Y, bueno, no voy a entrar ahora en recordar el triste episodio del caso de Elfie en el aeropuerto, pero también estaba en aquella situación. Pero yo quiero dar un dato más de la foto porque es que es bastante curiosa. Sí, dalos porque además los tienes y enhorabuena. Dalos tú porque eres tú el que me estás aportando a través de WhatsApp los datos. Acabo de encontrar, porque me resultó curiosa la imagen y acabo de encontrar, no sé si pueden volver a poner la imagen. Sí, por supuesto. Pongamos nuevamente la imagen. Bueno, esa imagen es en La Palma. Sí. Esa imagen es del 6 de agosto del 2018. Ángel Víctor Torres no era presidente del gobierno de Canarias, era secretario general del Partido Socialista. Y hubo alguna reunión con el Cabildo y con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, pero el secretario general del Partido Socialista acudió, que es Ángel Víctor Torres. En ese momento todavía Fernando Clavijo era presidente del gobierno de Canarias. En la imagen original incluso sale en Ir a Fierro. La vamos a ver enseguida. Bien. La vamos a ver enseguida porque esa que tú has conseguido la hemos pasado a los compañeros. Y es curioso porque lo que dijo... La misma con la que comparece para mentir y decir que a Ábalos no lo conocía. Que no lo conocía. Porque te sientas al lado de otra que también lo conoces. Los detalles que estás dando a la fotografía yo los ignoraba en absoluto. Es acojonante. Lo acabo de averiguar haciendo una pequeña búsqueda. Y lo curioso de todo... Dios te guarde, ¿eh? No. Digo, no sea en Google. Bueno, no la liemos. Bueno, está bien. Con lo de Google y Alexa, no la liemos. Ah, perdón, perdón. No la liemos. Es verdad. No, pero a ver. Es curioso porque la imagen... Ahí la tenemos. Ahí está. Es una foto además que sacó Cadena Ser. Qué mona, por cierto. La noticia es del 6 de agosto del 2018. Para recibir a un ministro. ¿Cuándo dijo Ángel Víctor Torres que había recibido a este señor en el Parlamento de Canarias siendo presidente? Creo que me suena que lo dijo la conferencia. Bien. Pues miren, de secretario... Ojo, porque yo quiero recordar que esa declaración se refería a diastasia. No, 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 no. Te garantizo, José Alberto, que habla de Ábalos. Puedo estar equivocado. De Coldo. Perdón, de Coldo. Sí, sí. Vale. Pues esa es la imagen de la foto que hoy ha publicado Víctor Quiles. O sea, que esta relación venía de atrás. Esto es 6 de agosto del 2018. Y evidentemente ahí lo que hay es una visita de partido a La Palma donde un ministro aprovecha para visitar el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Pero lo que es evidente es que fue una jornada de partido y ya te garantizo yo, pero te lo garantizo, que cuando vienen dirigentes... O sea, lo que está claro aquí es que Ángel Víctor Torres llegó en algún momento públicamente a decir es que no sé quién es, no le pongo cara, llegó a decirnos. Y eso es una mentira y una falsedad, pero de toda falsedad. Y creo que ya no queda, no le queda justificación alguna. Efectivamente. Y la pregunta siguiente que hay que hacerse es ¿cuándo vuelve el señor Torres a una sala de prensa con la señora Lina Fierro para contarnos de una vez la verdad y no tomarnos el pelo? Bueno, por cierto que ahora entendemos por qué se sentó con Lina Fierro al lado porque Lina Fierro también conocía a Coldo desde hace un montón de años. Pues ahí está... Ahí está la foto y creo que deberían de dar una explicación porque esto es una relación bueno, hace más de seis años de esa foto y por lo tanto creo que deberían de dar alguna explicación. Es bastante curioso porque es una visita de un ministro pero viene acompañado de Coldo y lo recibe el aparato del partido en Canarias. Ahí en esa foto está el número uno del partido en Canarias Ángel Víctor Torres la número dos Lina Fierro y el número tres de La Palma. Esa es la realidad de esa foto en Canarias con Coldo. Por otra parte tampoco es nuevo las visitas del señor Ávalos acompañado de Coldo a Canarias. Recuerden aquel episodio algo curioso del señor Ávalos alojándose en un hotel de muchas estrellas en el sur de Tenerife cuando vino para se supone observar de cerca la tragedia un episodio más de la tragedia migratoria. Bueno, vio la tragedia migratoria vio la situación terrible de esos muchachos venidos en patera y a continuación tuvo el menor reparo en gastar unos cuantos miles de euros en un hotel de lujo en el sur de Tenerife que fue pagado si la información periodística es correcta por el señor Coldo no digo por lo tanto con fondos públicos sino sería con fondos privados eso sí con sobres y paquetitos en billetes nuevos y gordos en metálico pim pim pam pam qué va a pasar con este asunto te pregunto a ti José Alberto que estás al cabo de la calle con la comisión de investigación del caso mascarillas que has visto pasar por ahí a gente que trabajaba en el servicio canario de salud a responsables económicos a gente con un gran prestigio en su labor profesional en el servicio canario de salud durante muchísimos años en qué va a quedar todo esto y continuará sigue sigue las las sesiones la semana que viene se retoman otras nuevas sesiones además con funcionarios que conocen muy bien el expediente y terminará con la parte digamos más política los que dicen nunca pasa nada hombre les recuerdo que de entrada ya ha caído un ministro porque el señor Avalos era ministro y diga lo que diga ahora el señor Sánchez cayó por esto no nos equivoquemos no fue por pérdida de confianza o porque le iluminó y se cayó del caballo como San Pablo no no cayó por esto entre otras cosas porque evidentemente el señor Sánchez sabía por lo menos que sonaba el agua a partir de ahí han caído otras personas todas las personas del ministerio algunos secretarios de estado las responsabilidades al más alto nivel no sé hasta dónde llegarán porque va a depender muy mucho de dónde se pueda poner el cortafuego para salvar a quien hay que salvar sobre todo que es al señor Sánchez luego si el señor Sánchez en algún momento considera que el señor Torres se ha convertido en un lastre que le impide remontar el vuelo no les quepa duda el señor Torres será arrojado como un saco de arena en un globo que asciende como ha hecho el señor el señor presidente del gobierno en multitud de ocasiones con gente mucho más próxima cercana y que le había ayudado mucho más ahora mientras puedan preservarlo como carta en la baraja para soltar a última hora ese cortafuego pues mantendrá al señor Torres por lo tanto en esa preanunciada remodelación del gobierno que tendría lugar teóricamente sobre todo si nombran comisaria europea y vicepresidenta de la comisión europea a la vicepresidenta del gobierno la señora Rivero pues no se espera que se descarte también al señor Torres a pesar de que las circunstancias políticas podrían aconsejarlo insisto porque todavía es útil como cortafuegos antes que se pueda quemar las barbas el señor lo ha doceo al señor presidente del gobierno si, si está claro que a Pedro Sánchez no le va a temblar el pulso si tiene que tomar decisiones con respecto a en el Víctor Torres la realidad de esto es que el camino judicial avanza Ábalos está siendo investigado ya se ha declarado que esto viene de una trama criminal y una organización perfecta con el objetivo de recaudar fondos a través de contrataciones eso está blanco sobre negro en el informe de la OCU y ahora lo que poco a poco iremos descubriendo son las mentiras que nos han contado algunos con respecto a su no conocía aquel yo solo hablé una vez no me acuerdo si lo vi bueno pues ahí están las imágenes que certifican y además con fecha exacta que al menos desde el 6 de agosto del 2018 el señor Ángel Víctor Torres compartió una jornada completa en La Palma con Ábalos y con Coldo haciendo política palmera y que posteriormente se convertiría Ángel Víctor Torres en presidente de todos los canarios y contestaba pues a los mensajes y a alguna llamada como ya ha demostrado algún medio de comunicación al respecto de lo que hemos hablado por cierto déjenme matizar con respecto a la respuesta que da Ángel Víctor Torres en rueda de prensa en base al informe de la UCO en efecto tenía razón José Alberto estaba yo equivocado habla de su reunión con Ignacio Díaz Tapias delegado de Megalab el que aparece en el último informe de la juez en el que dice que pensaba que nunca había estado junto a él pero que parece dijo parece que si hay una reunión por tanto rectificamos con respecto a esa comparecencia en concreto en la que lo que está negando es verse con Díaz Tapia bien es cierto que De Coldo ha dicho en muchas ocasiones que no tenía relación que no tenía ninguna relación hoy hemos conocido y que nunca le había hablado de supuestas empresas de compra o suministro de material de contrataciones efectivamente hoy hemos conocido esta fotografía que es portada de muchos periódicos independientes en nuestro país pero es que a mí me gustaría antes de cerrar este tema e ir con otros asuntos muy interesantes esta noche que me digan y que valoren las últimas manifestaciones de Ángel Víctor Torres lo poquito que ha dicho porque les ha venido fantástico lo de Valencia a los socialistas ya no hablamos nada de Begoña ya no hablamos nada del hermano de Sánchez ya no hablamos nada de Coldo ya no hablamos nada de Ábalos son unos expertos y los otros por cierto Tarife perdóname que te lo diga unos torpes porque les ponen el capote y entran como un miura no hablamos de otra cosa no solo no hablamos solo de Valencia es que no hablamos solo de Mazón o sea el 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 relato el dominio del relato es tan abrumador siempre no me digan por qué ni cómo de la izquierda española que de lo que se habla en estos momentos en España es de Carlos Mazón que por cierto hoy ayuda al relato socialista no se puede ser más torpe cesa a una miembro destacada del gobierno insisto son dueños del relato y hay que reconocerle por cierto a Pedro Sánchez y a sus asesores el talento que tienen para hacer el mal el talento que tienen para manipular y el talento que tienen para hacerse dueños de los relatos pero digo lo poquito que ha hablado Ángel Víctor Torres del asunto de los audios que escuchamos la semana pasada y la anterior es que eso de lo que se habló no se contrató finalmente esos servicios no se contrataron es mentira es falso también es otra mentira no se habrá contratado ese importe pero si se contrataron en Madrid las PCR los test gratis de los canarios para que vinieran en navidad a Canarias por tanto si hubo una contratación probablemente estará jugando con las cifras o con las fórmulas del contrato pero si se usó a Megalab para hacer esos PCR y pregunto de verdad que en su comparecencia y en su respuesta lo más importante de todo el audio es lo que le proponen no es Presi que ya los 5 millones están hoy esta mañana en la cuenta que no se preocupe que está todo bien y después el mensaje de texto de Ángel Víctor Torres y no te preocupes que ya he hablado con la gente para que te paguen los otros 3 a la mayor brevedad posible que yo sepa vamos salvo que haya cambiado mucho la prioridad informativa en el periodismo político esto es mucho más importante que y te voy a hablar de otra cosa Presi que oye que hay una cosa muy interesante que a ver si a ustedes les puede interesar que dice a los que el ministro dice que lo mire saber con cariño bueno eso es grave pero mucho menos grave que lo otro primero negó haberlos conocido y se demostró que los conocían después negó haber hablado sobre su ministro sanitario y se demostró que hablaron sobre su ministro sanitario ahora lo que está negando es que en esas reuniones se tratara sobre ese tema sino que obedecían a otros temas que trataron pues en serio ese día pues hablarían de fútbol del tiempo o de la selección española no lo sé muy bien por otra parte es verdad que tiene una habilidad innata y lo ha demostrado durante mucho tiempo por el partido socialista no sólo de establecer la agenda informativa de qué se habla sino cuál es el relato que se impone en esa agenda informativa ¿por qué? esto sería más largo de explicar pero fundamentalmente porque tienen un dominio abrumador de la mayoría de los medios de comunicación masivos en este país esto no lo duda nadie que tenga un poquito de conocimiento y de experiencia lo duda mucha gente bueno otra cosa es que te vuelvan a hablar del mismo relato la España es la España del fanco para los socialistas porque es otro relato que han impuesto y cómo lo han impuesto a base de su mayoría absoluta en los medios de comunicación de los que le son propios de los que le son fieles y de los que va comprando a los que no le son propios y no olvidemos que hay grandes empresarios incluso de medios de comunicación que tienen potentes vehículos que no siguen ese relato pero que con la mano izquierda tienen otro medio de comunicación que sí lo compran por ejemplo es que hay mucha gente que no lo sabe el presidente y el dueño de Antena 3 y de la editorial Planeta etcétera es el dueño y presidente de la sexta y lo que pone una vela a Dios en el informativo de las 8 en Antena 3 le pone una vela al diablo a la misma hora poniendo al gran Guayomi y al rojo vivo en la sexta y todo esto tiene mucho que ver con el relato pero por retomar una cosita además aunque se pretenda que no se hable si hay novedades judiciales indudables en el resto de los temas por ejemplo hoy también mientras la señora Gómez doña Meduña Gómez esposa del presidente acompaña al señor presidente a una cumbre iberoamericana no me parece que sea lo más prudente pero en fin está en su legítimo derecho era llamado a declarar otros testigos por el juez peinado y por cierto ha entrado como testigo y ha salido como imputado un ex consejero del partido popular en Madrid no por sus actuaciones como consejero del partido popular sino porque después de su salida del gobierno entró en ese instituto de empresa que contrató a la señora Gómez para determinadas actividades a las que no estaba capacitada para hacer dentro de su máster docencia etcétera etcétera luego sí sí se producen novedades otra cosa es que no nos llegue con el mismo volumen con la que la potente radiomediática del PSOE nos inunda cada día si está claro yo lo digo abiertamente en esa esa batalla de medios no es que no la tengamos perdida sino que evidentemente pues el relato socialista a veces hace que se confundan los mensajes yo vi la comparecencia la bueno la comparecencia la presencia de Begoña Gómez el otro día y la verdad que fue bastante contundente en la diputada del partido popular un vídeo que se ha visto y mucho y demostrando la absoluta incompetencia de Begoña Gómez para todo lo que hizo en ese famoso instituto pero la realidad y en esto sí estoy de acuerdo contigo Gonzalo es que siguen pasando cosas muy graves en este país y la oposición en este caso mi partido tiene que afinar la comunicación es súper importante hoy hemos tenido una junta directiva ahí creo que se han dado unos mensajes claros y el relato de Valencia porque lo has nombrado al principio es la mitad del relato es que es la mitad del relato aquí hay personas como la propia futura o no comisaria europea la señora Teresa Rivero aquí hay personas como Margarita Robles la ministra de defensa que también ha faltado a la verdad y sobre todo Pedro Sánchez que no van a escapar de esto sin que tengan que dar algún tipo de explicaciones sobre su actuación en las primeras 48 pues la trama es de tal calibre dice un televidente que si fuesen ingresos en la Unión Europea no quedaría libre ni el apuntador pandilla de corruptos bueno tengo que decir que la Fiscalía Europea ya ha asumido parte de las investigaciones de ambas tramas precisamente lo que tiene que dilucidar en primer lugar y ya están tardando demasiado y a mí no deja de escamarme es si se utilizaron o no fondos europeos desde el momento en que se demuestre que se usaron fondos europeos en alguna de las operaciones la Fiscalía Europea entra en el contenido y en las resoluciones si no fuera con fondos europeos no es que desaparezca el delito se hubiera cometido el mismo delito con fondos propios y por lo tanto la Fiscalía Anticorrupción que también abrió diligencias en Canarias continuaría con el caso Mascarillas y con el caso Cordó dice un televidente que por qué le queremos echar toda la culpa al ministro otro dice lo más orgánzoso es que este que es ministro hoy es un delincuente son delincuentes de toda la manada delincuentes socialistas todo esto son una panda de ladrones desde Felipe González Zapatero y ahora ya con el delincuente Pregunta un televidente que por qué le echamos toda la culpa al consejero Ángel Víctor Torres no mire haga la par pasiva en estos momentos judicialmente el ministro Torres se va de rositas en estos momentos la mayoría de personas de las contrataciones y de firmas porque para contratar uno tiene que pensarlo ordenarlo y otra persona tiene que firmar salvo dos el resto que pasaron por allí y tuvieron cerebro y firma para hacer el mal no están ni investigados ni imputados ni hay sospecha alguna sobre ellos no recae sospecha alguna sobre ellos a pesar de que son los nombres más recurridos cada vez que vemos transcripciones del choriceo por ejemplo dentro del choriceo de Coldo yo oigo hablar todo el tiempo de Antonio Olivera que fue director del servicio canario de salud un tiempo en el gobierno de Canarias ahora ya habló con Antonio tranquilo que ya estuvimos hablando con Antonio no te preocupes déjalo en manos de Antonio Antonio Olivera que hoy por cierto es jefe de gabinete de Ángel Víctor Torres otro premiado otro premiado que por algo estará premiado de algo se le dio el premio ¿no? por algo bueno estas personas no están en ningún sitio ni se les ha investigado ni parece ser que se les vaya a investigar dice José Alberto que todo a su tiempo que la justicia es lenta pero justa ojalá pero no se haga usted esa pregunta es que somos los únicos al parecer que nos estamos preguntando pero entonces ¿por qué miente Ángel Víctor Torres? si no tiene necesidad de mentir ¿por qué miente? de momento las personas que se van a sentar en un banquillo no son ni Ángel Víctor Torres ni el consejero de Sanidad de la época de las mascarillas sino el siguiente que viene ni el director del servicio canario de salud de esa época sino el siguiente que viene nosotros estamos hablando de Ángel Víctor Torres porque era el presidente del gobierno de Canarias y porque entre otras cosas nos dijo que no hizo ninguna contratación y hemos sabido que todas las contrataciones se llevaron al consejo de gobierno y en el consejo de gobierno la voz presidencial entre otras cosas acompañado por un grupo de expertos decidían que se contrataba y a quien se contrataba entonces la trola la mentira el embuste no puede ser mayor si pero eso entramos en la responsabilidad política y tienes razón en que aquí al menos por mi parte nadie ha exigido una culpabilidad judicial sobre Ángel Víctor Torres y eso no nos corresponde a nosotros pero lo que si es evidente es que hay cosas que no pueden discutirse por ejemplo la pérdida de 4 millones de euros en el caso Mascarilla solo por hablar de ese tema podríamos hablar del caso Coldo y millones de unidades que están todavía en los sótanos de los hospitales que se pagaron de material obsoleto que ese caso es el que está investigado por la justicia el fondo de 4 millones de euros y el otro también pero es en Canarias concretamente después de la trama Coldo que es a nivel nacional tiene una ramificación también en Canarias el problema fundamental es que nadie ha dado explicaciones y sigue sin darlas sobre quién dio la orden claro es que esto es lo clave hay dos personas imputadas el director el que fuera director del servicio canario de salud Conrado Domínguez y la directora de recursos económicos del servicio canario de salud nadie puede creer que esos dos funcionarios dieran la orden que su firma está en los expedientes naturalmente que sí pero alguien tuvo que dar la orden y solo puede ser el presidente del gobierno en el seno del consejo de gobierno porque son pagos de más de dos millones de euros y están sometidos a autorización expresa del consejo de gobierno o b el comité asesor el comité técnico asesor no comité técnico que lo preside Ángel Víctor Torres están ocho políticos y cuatro científicos los cuatro científicos ya han declarado en sede parlamentaria y también en cualquiera que le quiera oír que ellos no participaron en una decisión ninguna decisión sobre las compraventas de material sanitario estaban para asesorarlo y que ellos se reunían para otras cosas pero a ellos ni siquiera les consultaban luego solo queda la otra cara de la moneda que es quien componía ese comité ellos mismos tienen un problema en su relato y es que a alguien le tienen que achacar la orden y si creen que le van a achacar la orden exclusivamente al director del servicio candidato de salud lo tienen mal ya lo contamos aquí José Luis este es el primero que nos contase que habría un cortafuego y que el cortafuego sería Conrado Domínguez pero creo que ese cortafuego se les va a quedar muy pequeño muy pequeño vamos a ver es imposible entre otras cosas porque ya Ana María Pérez la directora del servicio de salud ha declarado en sede judicial y consta en su declaración que ellos recibían instrucciones de compras y de ventas de ventas no de compras por parte de ese comité gestor de la crisis y por lo tanto ese comité estaba formado que cuatro políticos había ocho en realidad cuatro son el presidente del gobierno es el Víctor Torres y los consejeros Román Rodríguez como vicepresidente y consejero de Hacienda Chano Frankis como consejero de Obras Públicas no me acuerdo si se llamaba así en aquel momento y el consejero de Sanidad que ha ido variando en el primer momento cuando se constituye es Julio Pérez y a partir de septiembre de ese año pasa a ser de julio en el primer momento cuando se constituye es Teresa Cruz ¿no? Teresa Cruz dura después día yo recuerdo que salió de uno o dos consejos de gobierno es el primer el primer el primer nombramiento pero durante las contrataciones es Julio Pérez y después sería el el que fuera después consejero pero ahí a nivel de vice consejeros está el propio Antonio Olivera está el vice consejero de comunicación está el el José Julián Isturiz que era si no recuerdo mal el director general de patrimonio después está el que hoy es el rector de la Universidad de Las Palmas sí pero esa está en la parte científica que son los cuatro científicos que han acudido han declarado y ellos no hay nadie les ha achacado ninguna responsabilidad porque todos somos conscientes de que ellos no participaron en ninguna de estas decisiones pero en ese comité de expertos de la parte digamos científica estaba Conrado Domínguez no no Conrado Domínguez está en la parte política en el momento en que se constituye cuando lo llaman como tipo que sabe de sanidad pero es coordinador y secretario general técnico de obras públicas o sea que entra en la parte política entra en la parte política como gestor pero político en su momento se vendió como que estaban llamando a un experto en sanidad como un gestor sanitario pero igual que la consejera que es el director es un gestor sanitario durante todas las contrataciones ¿a qué se dedica el director de la Universidad de Las Palmas? ¿cómo se llama este? Luis Serra él es médico él es científico sí, sí, sí estaba también la señora Barcárcel estaba Antonio Sierra por la parte científica y se me queda uno más que no recuerdo de cabeza quienes conozcan bien el funcionamiento de aquel gobierno y de aquel gabinete saben que Antonio Oliveira era una persona muy importante para Ejel Víctor Torres totalmente de acuerdo que tenía mando en plaza sí, claro que hacía y deshacía totalmente de acuerdo con o sin conocimiento del presidente pero siempre con su visto bueno y con su actual esto hay que decirlo porque los televidentes no tienen la obligación de saber estas cosas y es más no las saben y nosotros que sí lo sabemos damos por hecho que tienen que saberlas y no las contamos Antonio Oliveira es un tipo que para todos era cuando te sentabas con él a hablar como estaba hablando con el presidente o sea ese nivel de relación y de digamos representación o representatividad política tenía Antonio Oliveira que se sentó con muchos empresarios canarios peninsulares y extranjeros con muchos para cerrar contratos que nadie está diciendo que eso sea legal pero que Antonio Oliveira fue una de las personas que tuvo mando en plaza para diseñar la estrategia de compra de los productos sanitarios y llama la atención insisto llama la atención que este señor yo no sé si ha pasado por algún juzgado o ha pasado por alguna comisión de investigación o alguien le ha preguntado algo pero de momento se ha ido de rositas de hecho era el viceconsejero la mano derecha económica del presidente portavoz del gobierno que por cierto casi todos los presentes gobiernos tienen una figura así digamos que todo el mundo sepa que cuando habla él es como si hablo yo pero además de eso es nombrado provisionalmente director del servicio canario de salud cuando se cesa a Teresa Cruz y se pone provisionalmente pero por poner un caso pongamos un caso hoy gobierno de Canarias actual Fernando Clavijo y Alfonso Cabello que es el portavoz de ese gobierno Alfonso Cabello es una personalidad destacada políticamente dentro de coalición canaria pero no nadie identificaría nadie sería capaz de pensar que si te sientas a hablar con el portavoz del gobierno Alfonso Cabello estás hablando con Fernando Clavijo o te está contando y te está diciendo te está dando el amén sin que esté Fernando Clavijo presente esto con Antonio Olivera y con Ángel Víctor Torres pasaba creo que es un está feo que yo lo diga pero creo que es una comparativa bastante elocuente tú te sientas con Alfonso Cabello que es portavoz del gobierno y te dices oye que no te preocupes que si tal y si esto depende de otra persona pues oye te vas por ahí con la sensación de que sí de que en efecto se va a trabajar en ello pero no que estás recibiendo un sí de quien tiene que decírtelo porque es portavoz del gobierno pero hablando de Olivera estamos hablando de otra cosa pero ahí hay que decir que las configuraciones del gobierno eran distintas es decir desde mi punto de vista la figura de Oliveira es más intervencionista porque también aquel gobierno tenía como siempre dije yo aquel barco tenía un par de agujeros que salía bastante agua y que entraba agua al barco a veces salía y a veces entraba que eran las consejerías que gestionaba Podemos poco lío tuvieron con el partido de Casimiro Curbelo muy poco pero sí es verdad que con Podemos había mucho y el papel de Antonio era un poco frenar ese tipo de circunstancias y de intervenir precisamente con los propios consejeros del Partido Socialista el actual gobierno de Canarias es totalmente distinto yo creo que Fernando Clavijo estaba mucho más pendiente de ese trato con los consejeros sino que lo estaba en el Víctor Torres y no hay ese intervencionismo por parte de una figura intermedia desde mi punto de vista otra cosa es que Alfonso Cabello tiene viceconsejeros portados del gobierno y figura destacada y ahí está para el trabajo que ejerce que además me cuesta que lo ejerce muy bien pero en aquel momento la figura de Antonio Libera era una figura más de control específico de bueno de aquellos incluso de aquellos ese alguien muy conocedor de la realidad política que Libera era el filtro previo para llegar a OBT Ángel Víctor Torres claro claro es decir existía esa figura de acuerdo José Alberto y sin embargo yo creo que lo tengo que decir yo creo que Fernando Clavijo es un presidente que que tiende a hablar más con cada consejero y también es verdad que el vicepresidente era Román Rodríguez y había una relación digamos de no plena confianza sobre todo al principio entre el presidente y el vicepresidente que tenía su propio gabinete y su propio equipo que era él mismo y su propia consejería entonces él quería tener un armazón para la política económica y Antonio Libera que es un buen economista y ha tenido una carrera profesional en ese sentido destacable era digamos el parapeto económico para el ser Víctor Torres que lo suyo no es precisamente la economía bueno pasará algo pasará algo más de lo que ya estamos viendo que es pues la imputación del sector económico del servicio de la salud de aquella época y de Conrado Domínguez como digamos cabeza de turco de todo esto habrá en algún momento José Alberto intuyo por tus manifestaciones más personas que puedan acudir en calidad de investigador yo estoy convencido estoy convencido porque no me cabe en la cabeza en la parte canaria evidentemente en la parte canaria yo lo dije en una de las últimas sesiones además dirigiéndome a la señora Pérez a la directora del servicio canario de salud y ponía ese ejemplo oiga si se va a un grupo de niños a jugar en frente de un escaparate en una plaza donde no se debe jugar y uno le da un patadón y rompe el cristal salen todos corriendo y a quien tranca el dueño pues al que pone el balón pone su firma soy el balón de Pepito es Pepito tú eres seguro y yo soy Manolito porque soy el que vive al lado del escaparate a esos dos los trincaron pero hay otro montón que están alrededor que probablemente organizaron el partido dijeron que jugaban cada partido dijeron que se jugaba allí y tal claro estos dos niños si se callan la boca y no dicen nada igual alguno de los otros escapa pero me extraña mucho que ellos dos piensen asumir la totalidad de la responsabilidad que no solo es profesional con la inhabilitación sino que puede ser penal incluso de prisión y patrimonial porque lo que es evidente es que se perdieron cuatro millones de euros y a alguien le va a caer ese paquete puede ser a ellos dos solos puede ser a ellos dos ya el dueño de la empresa que fue el que recibió el dinero RR7 puede ser a ese ya el asesor fiscal de la empresa no se sabe quién pero alguien va a reponer como mínimo ese dinero y los intereses de demora y hay mucho más detrás entonces en fin yo creo que sí va a haber va a haber más implicado seguro ¿Tarif? No, totalmente yo creo que esto todavía no hemos llegado al 50% de lo que nos viene y nos van a venir más cosas y además es una ramificación de otras que ya están siendo también investigadas por lo tanto en fin lo que sí está demostrado y permítame como decía aquel anuncio permítame que insista es que Ángel Víctor Torres nos ha mentido eso ya está demostrado también te digo una cosa si son si hay condenas judiciales y se establece el parámetro en este país de que el gobierno puede indultar a que le dé la gana pues no sé si sirve para algo pero mira es que hoy están juzgando al abogado de Puigdemont ¿y por qué lo están juzgando? por su rebeldía independentista no le están juzgando porque ha participado en un caso de blanqueo de dinero con el narcotraficante Cito Miñanco dice una pregunta ¿Coldo tiene algo que ver perdóname ¿Coldo tiene algo que ver con el señor de RR7? ¿O Ayudo de alguna forma? no en principio que nosotros sepamos no hay ninguna conexión entre los dos asuntos ¿no José Alberto? entre el señor Coldo y RR7 no que yo sepa son tramas diferentes yo creo tengo la intuición de que Coldo les enseñó como se hacía la trampilla y RR7 o alguien en su nombre ¿A quién le dicen lo de la opinión subjetiva y siempre tendenciosa? no, es un mensaje que está pasando por debajo ¿pero a quién le acusan de tendencioso? no, que no somos objetivos y que estamos generando una opinión tendenciosa ¿ah sí? pero yo no, objetivos objetivos ojo yo porque a lo mejor no se ha enterado algún televidente todavía pero vamos que es un secreto abuses yo jamás he dicho que este programa sea objetivo ni lo pretende ser en tanto y cuanto don José Alberto es un sujeto y de vaya calaña Tarifa es otro sujeto y menuda estiripe y otro por tanto no puede ser objetivo es subjetivo este programa vierte opiniones subjetivas ahora bien lo que les garantizo siempre es que es que esas opiniones subjetivas están vertidas desde la honestidad más escrupulosa y desde el rigor desde la honradez más infinita la de mis contraturios y la mía y pongo en la mano en el fuego por mi gente por los contraturios que se asoman cada lunes a este programa por tanto le ahorramos lo de el insulto o la crítica o el comentario no somos objetivos no este programa el grillo no busca ser objetivo no este programa no busca ser ni tibio ni quedarse en la equidistancia ni nada que se le parezca busca comentar información que generalmente no está al cabo de la calle o no se domina del todo y darle una patina de análisis que en ocasiones entendemos a lo mejor erróneamente muchas veces también lo puedo reconocer que les puede servir para entender el trasfondo de la noticia o de la información si me permites completar lo de antes en 30 segundos lo que te decía del abogado de Puigman para que se entienda es que está siendo investigado por un caso de blanqueo de capitales de un caso de narcotráfico y ha sido despedido con honores de un capitán en general por toda la cúpula de Junts a la puerta del juzgado esto quiere decir que si llega a ser condenado a mí ya no me extrañaría nada que Junts exigiera para seguir adelante manteniendo al Pedro Sánchez que fuera indultado por el gobierno este señor y ya se inventaría un relato para justificar a alguien condenado por blanqueo de capitales y se inventarían el relato y no habría ningún problema que es el tema son muy capaces de crear relatos y apropiarse de la ética y la moral y la dignidad totalmente y no hay dañe de dudas de que eso pueda ocurrir ahí Tarife está la habilidad o la torpeza de la oposición es lo que yo dije antes de que yo noto que se ha aumentado en ese sentido la presencia mediática para según qué casos de corrupción y creo que eso en fin yo no sé si vieron el otro día la diputada del PP hablando de la de Begoña Gómez fue absolutamente espectacular pero en ese mensaje me gustaría responder yo evidentemente no me siento aquí de manera objetiva me siento yo tengo mis ideas participo libremente en un programa donde lo volvemos a repetir yo no sabía que íbamos a hablar de lo que íbamos a hablar hoy hoy una persona que se llama Vito Quiles que además así estaba en la foto cuando según la iniciaste ha hecho pública esta foto y durante este programa hemos averiguado porque es fácil voy a decir cómo lo averigué cuando vi la imagen supe que estaban en La Palma sí porque te dio la pista el secretario de la organización claro Jorge Fernández se pone en Google un saludo a Jorge Fernández Jorge Fernández se llama que siempre me ha tratado con cariño y con respeto a la persona de trato muy cordial debo decirlo siempre me ha tratado con un cariño y un respeto que uno agradece porque en realidad no tengo nada personal con nadie y menos con quien no critico con quien no hablo pero hay muchos sectarios que parece que una forma de adular es llevarse mal contigo porque atacas a sus jefes en el caso de Jorge Fernández no sé si le estoy haciendo mal diciendo esto esta noche te estás haciendo un flaco favor pero bueno lo único que le digo es que me trata con respeto o sea tampoco es que hablemos pero cuando me ve en el parlamento me saluda hasta luego Gonzalo con pues eso con un mínimo de decoro con muchísima cortesía a mí me pasa exactamente lo mismo porque acá es un funcionario público y me lo tropiezo mucho por Santa Cruz pero si se busca esa foto diciendo Ábalos visita La Palma aparece aparece y la noticia es como dijimos antes la foto y la noticia es de la cadena CER y está cifrada un 6 de agosto del 2018 y al oyente lo único que le tengo que decir es que yo no he dicho en una rueda de prensa que Coldo me vino a visitar una vez y que prácticamente no lo conocía de nada eso lo dijo en el Víctor Torres y sin embargo en esa foto se demuestra que paseó por él por las calles de La Palma cuando era secretario general del Partido Socialista y ya en esa época y que lo conoce por lo menos hace 6 años el señor Coldo por lo tanto esos son datos negativos porque la foto está ahí la fecha está ahí y la noticia la pueden buscar en Google a las redes detenidas de la kadar para la kadar se puede conocer se millones Gracias.